...por Wikifactory, bueno, él fue estudiante de diseño industrial aquí en la Universidad de Oort y acá es donde nos vas a presentar qué fue lo que hiciste, en qué consistió ese desafío. Totalmente, primero que nada agradecerle a la Oort por el espacio, acá fue donde comenzó todo allá en el año 2014 cuando hice mi primera impresión 3D con las máquinas de la facultad, digamos. Así que bueno, muy contento por la premiación, ni que hablar y bueno, acá estamos para mostrar un poquito todo el tema de la tecnología 3D. Fue la primera edición de este desafío, o sea, se podría decir que sos el primer ganador a nivel mundial, lo tenemos aquí en Uruguay en este momento en Desayunos Informales. ¿En qué consistió este desafío Safe to Play? Sí, increíble. El desafío Safe to Play fue organizado por una plataforma web que se llama Wikifactory. Es una plataforma que conecta a miles de usuarios alrededor del mundo. Lo que busca es la colaboración entre usuarios y diseños, poder aportar a proyectos de otros. Entonces es una plataforma colaborativa. El desafío Safe to Play era generar un producto a través de impresión 3D, corte láser o CNC, que cumpliera con ciertos tips de seguridad que ellos planteaban. Que eran, por ejemplo, evitar que las personas se toquen la cara, alentar el distanciamiento social o hacer que las personas se laven las manos más seguido. Tenía que ser de uso personal. De uso personal, sí, y creado con estas tres tecnologías. ¿Y cuál fue tu idea? ¿Cuál fue tu propuesta? Mi propuesta fue una propuesta totalmente simple. Si bien se podían usar placas de Arduino para generar robots, digamos, con ciertos movimientos, poder hacer productos un poco más complejos, yo fui por todo lo contrario. Fui por lo más simple, lo más concreto, un objeto que todos conocemos, un anillo, bajo el concepto jabón, el nuevo diamante. Ahí surge toda la idea y el concepto del producto. Ahí lo que estamos viendo son tus primeras proyecciones, son tus proyecciones finales, el correo de tu trabajo. Sí, bueno, en realidad un poco se puede ver los anillos, se pueden ver el material de que está hecho, es un plástico, es como una tanza. Y bueno, nada. Cosas a mejorar que más allá de haberlo ganado, digas, bueno, en realidad le puedo buscar una vuelta de tuerca por acá. Sí, cosas a mejorar que planteo en el desarrollo del proyecto, por ejemplo, a mejorar quizás no sería la palabra, sería a generar más, sería para generar todos los accesorios, ya pueden ser un collar, una pulsera, una caravana, entonces para cerrar el proyecto podría ir por ahí, sí. ¿Qué aspectos valoró el jurado de tu proyecto? La simpleza, la idea de que sea un objeto totalmente simple, fácil de realizar, que todo el mundo conozca y es un producto súper efectivo para lo que ellos buscaban, ¿verdad? ¿Y qué puertas te abrió haber ganado este desafío? ¿Estás en contacto, por ejemplo, con colegas de otras partes del mundo? Sí, totalmente. Te abré un montón de puertas, sin dudas que, bueno, principalmente tener contacto con los jurados, un ida y vuelta constante, y bueno, poder recibir el feedback de esa gente que tanto sabe del tema, ¿no? ¿Se puede acceder a tu anillo de jabón? Sí, a partir de entrar en la plataforma wikifactory.com se puede buscar el anillo, te descargás el archivo 3D para poder imprimirlo en tu impresora o en el centro de impresión más cercano que tengas. ¿Tienes otros proyectos por delante o te motivaste a quizás seguir intagando? Sí, totalmente. Ahora estoy por lanzar mi nuevo emprendimiento que se llama Voxel UI. Lo que voy a hacer, voy a dar servicios de modelado, impresión 3D, de diseño también, de generación de piezas. Así que, bueno, invito a que me sigan en mi página de Instagram, arroba Voxel UI, para ver un poco más acerca del tema. Buenísimo, Sebastián. Felicitaciones por ser el primer ganador de este desafío mundial Safe to Play organizado por Wikifactory. ¿Te podés volver a presentar, por ejemplo, en una próxima edición? ¿Te dijeron? Todavía no me dijeron nada. Esperemos que sí. Esperemos que se sigan haciendo este tipo de concursos, que siempre son buenos. Son vitrinas, sobre todo para los diseñadores uruguayos que tanto potencial tienen. Entonces, es una forma de poder mostrarse el mundo. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a ti. Saludos a todos. Gracias, amigos. Seguimos con ustedes. Gracias, Cami. Qué lindas noticias. Qué bueno, ¿no?